Radicales semejantes A ver 4 raíz de 3 es semejante a menos 2 raíz de 3 ¿Vale? Estos dos son semejantes porque tienen el mismo radical Esto es igual que esto Sin embargo, 4 raíz de 5 con menos 2 raíz de 6 no son semejantes ¿Por qué? Porque tienen distinto radical Esto es igual que los monomios ¿Cuándo dos monomios son semejantes? Por ejemplo, 4x cuadrado es semejante a menos 2x cuadrado Porque tienen el mismo Pero 4x cuadrado no es semejante a menos 2x Y no se pueden operar Yo de aquí puedo sacar 2x cuadrado Pero esto lo tengo que dejar como está Pues con los radicales pasa lo mismo Si tú tienes 5 raíz de 6 menos 2 raíz de 6 Puedes operar y poner que esto es 3 raíz de 6 ¿Vale? Pero si tienes 5 raíz de 6 Menos 2 raíz de 3 No puedes hacer nada con ello y se queda así No es que esté mal Que muchas veces dicen Está mal No, no está mal Simplemente no se puede operar Se deja así Entonces a ti te van a poner una ¿Eh? Sí Lo mismo A ti te van a poner algo como esto Raíz de 50 Menos raíz de 18 Más raíz de 8 Menos raíz de 2 Lo primero que tienes que hacer es sacar factores del radical Porque en principio no son semejantes ¿No? No se podría hacer Primero factoriza 50 es 2 por 5 al cuadrado 18 es 2 por 3 al cuadrado 8 es 2 al cubo Y 2 es 2 Puesto a sacar factores del radical Primero factorizar Luego sí Sacar ¿De aquí qué número puedo sacar? No Puedo sacar el 5 ¿Vale? Porque está al cuadrado Raíz de 5 al cuadrado es 5 Lo que hemos hecho antes Del 2 no Lo que hemos hecho antes es esto Raíz de 5 al cuadrado por raíz de 2 Lo hemos separado Y luego hemos hecho raíz de 5 al cuadrado Que es 5 Y raíz de 2 Lo acabamos de hacer ¿Te acuerdas o no? Eso es lo que hemos hecho Aquí lo mismo Raíz de 3 al cuadrado Por raíz de 2 Pues esto sería Raíz de 3 al cuadrado es 3 Raíz de 2 Luego aquí Sería 2 al cuadrado Por 2 Puedo sacar un 2 Raíz de 2 al cuadrado es 2 Y me queda un 2 dentro Menos raíz de 2 Y fíjate lo que me queda Ahora Todos estos números Son semejantes ¿Sí o no? Todos tienen raíz de 2 Yo no veo esto ¿Vale? Yo veo esto 5 zurullos Menos 3 zurullos Más 2 zurullos Menos 1 zurullo ¿Vale? Eso es lo que yo veo 5 menos 3 2 más 2 4 menos 1 3 Pues esto es 3 raíz de 2 El problema que tenéis Es que veis números Como cosas que tenéis que operar Y el raíz de 2 No hay que operarlo Es como la X ¿Vale? Sería 5X menos 3X 2X más 2X 4X menos X 3X Eso se llama Abstraer La información No hay que beneficio No hay que p*** opsu! Si no hay que beneficio No hay que beneficio